¿Cómo piensas el gol? No, sentimos que fue un partido muy bueno por parte nuestra. El primer tiempo pudimos arreglar bien los temas atrás, pudimos ir para adelante y supimos llegar a distintas ocasiones de gol. Pero en el segundo ellos llegaron una vez sola y bueno, tuvieron la suerte de concretar y que no pudieron hacer gol. Sí, ellos se vinieron muy arriba, los cambios ellos bastante interesantes, nosotros también, pero ellos supieron aprovechar las oportunidades y bueno, por suerte, ellos tuvieron la suerte de concretar y nosotros no tuvimos suerte. ¿Cuál era el resultado que vinieron a buscar? ¿Faltó un poco más de actitud? Más de confianza, que es un clásico, que se juega de distintas maneras, no hay favoritos, no hay casualidades y bueno, eso. ¿En el ganas, cuando lo viste, ¿cuál fue el resultado? ¿O crees que merecían más? No, sentí que merecíamos mucho más nosotros, ellos tuvieron mucha suerte, nosotros no la tuvimos y bueno, pudieron llegar al gol. ¿Están en segundo, seguramente, como todos ganan ahora para encarar el campeón? ¿No lo pudieron recientemente, pero bueno, ¿están en el campeón? No, sí, tenemos que seguir unidos y nada, seguir metiéndole que vamos a ver si podemos salir campeones o pelear ahí arriba, como lo venimos haciendo. No, le diría que sigan confiando, que lo deberíamos haber jugado de otra manera, otra actitud en el segundo tiempo y que nada, que vamos a seguir siempre para adelante.